Hola que onda banda que onda como estan Bienvenidos a un nuevo video mas en el canal De Gaming Zone FF Los saludos a su buen amigo el señor Anikin De un momento mis cracks Ahora si mi gente pues ya regresé De volada y que es lo que Viene en el Free Fire pues ahorita Garena metió una Varias series de cosas en agenda La verdad que con el evento Pasado no lo podria creer que Se paso de lanza ahi con la Mega Staphisa de la De ser de pez pero bueno veamos el Evento del dia de hoy vuelve a ser una Ruleta y el token cabe recalcarlo Asi que pues vamos a Ver si esta ruleta esta igual de Fea se podran Conseguir los tokens mas facilmente Vendran mas premios pues vamos A verlo cracks acompáñame vamos A verlo y vamonos aqui a la Loop Royal y tenemos esta interfaz que Hice ruleta de tokens miren tenemos Este que se llama Paquete piña loca cabe Recalcar que esto esto que esta Metiendo Garena aqui ya Viene en otras regiones desde hace Mucho tiempo pero igual esta Interesante por ejemplo este la Falda de bananas yo la tengo en la Región indonesia y este fue un Evento de recarga creo que por 100 Diamantes te lo estaban regalando Alla obviamente ya sabes que Garena Acá no lo regala tan facil pero si Es son datos interesantes no por Este traje de baños es un traje Viejisimo Yo ya lo tengo ese traje desde Cuando yo empece a jugar Asi que bueno Que mas tenemos tenemos estos Token estrella y tenemos un token Concha marina Ok ya saben Aqui vienen mas premios La verdad estoy notando que Primeras impresiones aqui si hay Token de 3 de 8 y hay uno de 10 Y bueno lo mas dificil va a ser Conseguir ese token de concha Asi que vamos aqui al intercambio cracks Y tenemos lo que son Paquete piña loca Vamos a tener Lo vas a poder canjear por 5 Tokens de concha Y bueno ya si quieres por ejemplo El de la falda Pues vas a necesitar 5 tokens de estrella 60 perdón 60 tokens de estrella Y pues bueno bueno Vienen trajecitos de verano Que ya salio No se porque Garena metio cosas de verano Si ni siquiera es verano Estamos en invierno No se que show Osea Estamos entrando en invierno Todavia no estamos 100% en el invierno Pero estamos cerca del invierno No se porque Garena Trae eventos Que no tienen que ver Con la epoca Por ejemplo El cuchillo platano Estaría saliendo una recarga Pero si me saca de onda No esta bien Esta bien Me agrada que traiga Cosas Que ya debieran haber salido Pero no se porque Los meten esta temporada No se que onda con el Con el que hace los eventos Y no se si piensa Que aqui en México Bueno no en México Sino en la tan Este Esta soleado No se que show No se que show con la gente Osea pero si Me da risa eso Esta bien el evento Esta bien Asi que bueno Grax Estara facil de sacar No estará facil Lo vamos a ver Tengo 577 diamantes No le voy a meter mas Ya saben Ahorita estamos haciendo Estos videos de los eventos Para ver Que probabilidad hay que te salga Y si es una estafa o no Entonces Antes que nada Cracks Antes que Que giremos Pues vamos a pasar Con los saluditos De la gente Que me pidió un saludo En el video pasado Primero que nada Vamos a saludar A Marcos Ortiz Saluditos mi crack Y a Esteban Romero Gracias cracks Espero que vean el video Y vean su saludo Si lo saludé Y pues que Disfruten el video Dejenme su like Y suscribanse Porque vamos a girar Vamos a comenzar Con un giro de 15 Para calentar Y ojalá Que me salga Algo de esto Estaría genial Estaría genial Pero sabe Vamos a ver Si es posible Si Garena Ahora si me da algo Y pues bueno Creo que esta Está un poquito Más accesible Pero vamos a ver Vamos a ver primero Así que bueno cracks Vamos a ver El primer giro de 15 A ver que pasa Uy Voy a dar un token Un token Ok Voy a dar otro de 15 Y luego doy El de 125 A ver que pasa Vamos 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 El traje de piña No se me hace nada mal Se me hace chido Digo ya sabemos Que son screen Que luego Ah mira Me dio una concha Ah la bestia Me dio una concha Con un token Con un giro Perdón Ay Garena Uy Te voy a perdonar Si me das El traje de piña Te voy a perdonar Garena Si me sale El traje de piña Créanme Que regalo Una recarga De 100 diamantes Pero solamente La suerte Lo dirá Si están En el destino A regalarle 100 diamantes A alguien Así que bueno Vamos a ver El giro de 10 Pero miren Uy Tío ya me dio Un con Ah otro token De concha Ok ya me tentó Me está tentando Me está tentando Ya me dio 2 Obviamente No puedo pedir otro Porque ya me dio 2 Miren Ojo No lo mencioné Pero el token De concha Solamente lo puedes cambiar Por token estrella Más No los tokens Estrellas No lo puedes cambiar Por un token De concha Así que Esa sería La otra desventaja Pero estuvo interesante Dos tokens De concha Sinceramente Creí que esto Iba a estar más Que iba a estar más difícil Obviamente Necesito otros Tres tokens Para que me Me dé el traje de piña ¿No? O que me lo saque aquí Será genial que me lo saque Pero bueno Solamente Lo veremos ahorita Vamos a otro giro de 10 A ver que pasa No sé que va a pasar Pero bueno Vamos a ver Fíjense que está Está difícil No te está dando Ni un token De varios Es que te fijas Miren Puro token De uno De uno O sea Como que los metió Pero que Garena Los metió aquí Pero no te está Dando tokens De aquí Ojo con ese dato Ok Si yo quisiera La falda de bananas Ya me la puedo llevar Pero bueno Vamos a continuar Vamos a continuar A ver Dejen ese like Cracks Dejen ese like Ya saben Ok Vamos a otro giro De 15 Uy 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 Senté que salió El traje de piña Ahí O la falda La falda Está bonita Está bonita Está facherita Y esa falda La pueden hacer Tanto con skin Femina Como masculina También les paso El dato Así que bueno Cracks Vamos a otro giro Dejen ese like Uy El de 10 No sé Que posibilidad Que me salga Me encantaría Que me saliera Pero no sé No sé Puro token De 10 Ok La ventaja Aquí no hay Cajas podridas Esa es otra Ventaja De este evento Que estoy notando Como que ando Así medio dormido Pero no hay Cajas podridas Por ejemplo Como en la de De ser Miren Aquí hay solo tokens Y había cajas Y no Pues esto estaba Era una mega estafa La neta La de ser de peces Fue una mega estafa Ok Me queda Por último giro Cracks Último giro De 10 Lo podemos sacar Podemos sacar Algo de aquí No lo sé Estaría genial Que me vean Los tres tokens De concha Lo dudo mucho Pero bueno Se vale soñar Se vale soñar Así que bueno Cracks Dejen Ah Miren Otro token De concha Uy No Pero es que No Ya Ya Dijiste que me lo de Tres tokens De concha Ah Que saqué Ah Pues el token De concha Perdón Me queda así Que chao Que chao Que saqué ¿Sabe? Puede ser que Este evento Lo puede sacar Hasta con 800 diamantes Miren Se ve interesante No sé No sé No sé Muy bien Se ve interesante Me tienta Garena A recargar Pero no sé No sé No sé Cracks Ustedes ¿Qué opinan? Me arriesgo Me arriesgo No me arriesgo Me arriesgo No me arriesgo Miren 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 Poder ser el riesgo Recargar Otros 300 diamantes Y ver si me sale Cabe la posibilidad Que no me salga Porque puede ser Que también me estafe No lo sé No lo sé Cracks No lo sé ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Porque el traje De piñetas Está chido Pero qué probabilidad De que me lo de garena Tengo miedo Recargo No recargo Recargo No recargo No lo sé Cracks No lo sé Aguanteme ¿Qué onda mi gente? Yo creo que no voy a recargar Me voy a esperar El evento va a 7 días Quiero ver que sale Mañana en agenda semanal Porque puede ser Que salga algo Algo mejor Pero bueno Entonces comentenme ¿Qué opinan? ¿Le giraron? ¿No le giraron? Yo sé que ahorita Garena y sus cosas Está bien duro Pero bueno A ver Yo creo que por lo menos Me va a llevar la faldita Voy a cambiar un token De concha A ver ¿Dónde estás? Me llevo la falda Comenten Si le van a girar o no Ok Y pensaré Si sacaré Este skin Lo malo que ya me gasté Un token de concha Y lo intercambiamos Y Ahí está Ahí está La falda está Está interesante A ver Miren Es como que algo Preterminado Ahí que traía Puesto Ahí está La falda La falda De concha A ver Miren No sé Me gusta más La otra máscara Me gusta más Esta máscara Miren Ahí está Bien fachero Está loco Bueno Locos Yo aquí Dejo Dejo el video Si quería recargar Pero no No me arrepentí Algo Me dio mala espina Así que bueno Cracks Ustedes Dejen el comentario Creo que está Más accesible Esa ruleta Posiblemente Con unos mil diamantes Te puede salir O con menos Pero bueno Ya es cosa De que ustedes Quieren girarlo O no Ya saben Los videos son Informativos Y para que lo disfruten Saludos Y nos vemos Cracks A todos Y gracias por apoyar El canal Ya saben Nos vemos